Esta reacción del técnico argentino Alejandro Sabela, ante el intento de gol en el minuto 54 de Gonzalo Higuaín, se ha convertido en viral en redes sociales. Luego de que el delantero argentino fallara, el que pudo ser el segundo gol que cerrará el partido definitivamente dándole la victoria al equipo albiceleste ante Bélgica, Sabela casi se desmaya y estuvo a punto de caer al suelo. Los memes ante esta reacción no se hicieron esperar. La selección argentina logra clasificar a semifinales de un mundial luego de 24 años de no hacerlo. El Universal Televisión